¿Quién? Allá estaba preguntando en comentarios de que hubiera pasado con usted. Abuelito llamaron a aquella gente de allá en Estados Unidos. ¿Qué le dijeron? Que escúchalo ahí fuera. Bueno, vamos a ir a ver a las lenitas. ¿A las lenitas? Y vamos a llevar a Nando a conocer a las lenitas. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Vamos a ir? ¿Estamos listos? Estamos listos. Ey, cuéntale a Nando pues que tiene una novia. Yo tengo una novia. De allá, lejos. ¿Cómo se llama? De allá, de San Miguel, a la noche hablé con ella. ¿Otra? ¿De ella no es la de Colorado? No, de allá en Estados Unidos se llamó, se llamaron. ¿En San Miguel estaba ahí la novia? Sí. ¿Y nos dijo? Sí, no, no, y llamaron. ¿Formalmente le llamó a la bicha? Sí, en la mente estaba comprando a alguien de Marlo y la llamó. ¿Y qué le dijo usted? A que andaba comprando yo. ¿Le habló formalmente? Sí. ¿Y la Elvira de allá de Colorado? No, ya no. ¿Ya lo votó? ¿Ya lo votó? ¿Cuándo vamos? Por guapo. ¿Ya lo votó? ¿Ya lo votó? ¿Ya lo votó como como era? ¿Ya lo votó le dio Nando? Pues sí, ya lo da pa'chopo. ¿Ya lo votó le dio Nando? Ya lo votó. Nando va a sacar los votos hoy para las portadas. Todo el mundo en tu teléfono. Este es el Byberry mío. Este Nando no aquí se ocupa una alforja para andarlo. ¿Nando ha caído algo o no? ¿Ha caído algo o no? ¿Un saldo tengo ahorita? No, yo digo algún... Algún... ¿Una llamada ahorita o no? ¿Y cómo está? ¿Y a novia que te dice a Miguel, cómo es? A ver, tiene una niña tiene. ¿Tiene una niña? ¿Pero es suya la niña? Creo. ¿Creo? ¿Usted? ¿Cuándo casase usted? Yo no estoy casado ahorita. ¿Por qué? Con una de las pueblas me voy a casar. Yo lo firmo. Nando, ¿cómo está? ¿Cómo que le llamas? ¿Dónde te dejan en la moto? Aquí ahí abajo. No, si es que aquí no hayamos. O sea, si nos vamos aquí o nos vamos en la moto los tres. No, aquí los matamos. Ahí los matamos en infierno. Nando, le cremos que... Pues sí dije que en el Colorado tenía una en Honduras. ¿Por qué nos la dejamos aquí en la moto? ¿Por eso aquí la mojaron? ¿El Colorado allá es en Honduras? Sí. ¿Vos conocés? ¿Y usted sabía que este Nando es hondureño? No. ¿Ah? No sabía. ¿Se quiere detalle? Somos compatriotas. No se sabe. ¿Cántale el himno de Honduras? ¿Cómo que le dijo? Tu bandera, tu bandera, tu bandera, tu bandera, es un amplio de... El cielo por un bloco, por un bloco, por un bloco, de nieve cruza. ¿Ahí está? Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. Ya molesté. Ahí está este Nando es hondureño, allá vivía en Honduras. ¿Sí o no, Nando? ¿Sí? ¿Neto? ¿Sí? Vamos con un santo. Hay que nos esperen en el otro video. Les esperen en el otro video. Ajá, aquí nos lo estamos dando al inicio. Sí, al inicio. No, ni ayer sí estaba diciendo ahí, ¿qué le ha pasado con usted? Como, trabajando. ¿Ah? Trabajando. Mire, que... Llevamos a Nando, que conozca a un santo. No, no. ¿Pero? Yo conocía a Nando, tú, ¿eh? Ya, ya vi. ¿Ya vi? Sí. Ya conozco. Hoy me ha dicho más cholo, ¿eh? Más cuantos. ¿Sí, Nato? O sí. O sí. Vení. Mira. Es que viene a tu que la piche. ¿Cómo es que le sorría la hipota? ¿Cómo? O sí. O sí. Está malpón, Nato, ¿eh, pavo? Está malpón. ¿Eh? Sí. Y la barba esta es colorada. Como cola de esta coacín. O sí. O no, dígale. Cachiribere. ¿Cómo le dijera a Nando así? Cachiribere. Cachiribere, ¿co? ¿Y Ernesto cómo le diría? Cachiribere. Dígale a Nando que le va como guaco. A ver, Nando. A ver. ¡Hola, Nando! ¿Dónde estamos? ¿Para qué está divertido? Sí Es que es Nando, por igual colega Vamos a ir a conocer a Nando Vamos a ir a conocer a Nando Vamos a ir a conocer allá donde vive Don Santos Es que Nando quiere conocer ¿Estamos? Dale un puchero a la gente Dale un puchero a la gente Un puchero, un saludo Ahí estaba viendo que cuando un video pescando Agarrando cangrejos dijo alguien ahí en un comentario Cuando un video cangrejando con Nando Un saludo para todos ustedes los que miran a través de este video Cualquier rato vamos a ir a hacer un video que vamos a andar agarrando los canechos con genanillas Ahí está Ahí se cuidan Andy Dilla, Andy Dilla está pendiente de los videos ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Van a dar alguna sajita a las bichas? Oh sí Oh sí ¿Van a tener esto? Es romántico Por es que le caen de todos lados de San Miguel es hoy Sí ¿Les diriste? ¿Ya no? Ya no Está muy largo Está muy largo Es más que no hay vado de Dios No Nada ¡Vámonos pues! ¡Vámonos! 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 Ahí estaba en la tienda de alguien de Mago ¿Cómo le dijo? Que... Cuando hay la vela le dijo ¿Y? Y es que volaba en serio ¿En serio? Ajá Y nos vamos a San Miguel entonces Vamos Vamos a ir Vamos a ir ¿Crees que va estén andando? No va No va Vamos a caer en el tema ¿Ah? Me dice como es que le cayó Ahí está Un mensaje le cayó Un mensaje le cayó Pero ahí bienvenido a Honduras No, pero el mensaje es mi y ve Oiga pues Oh, ahí le escribí una hipota Esa... ella es Ahí tiene un audio medio ¿Cómo es que entra en esa cuestión? Yo no sé cómo es que entra ¿Mete en WhatsApp? No, ¿Mete en WhatsApp? 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 Sí, está bueno Entonces haga caso Y no ande para arriba y para abajo Oiga Usted tiene que hacer caso Y no ande para arriba y para abajo Tiene que venir a casa mamá Oiga Usted tiene que hacer caso Y no ande para arriba y para abajo Tiene que venir a casa mamá Y cuídese No se vaya para el pueblo Porque soldados andan bravos So fun chaval Oiga Ah, va que ahí lo están regañando Oiga Aquí estoy con la… Aquí estoy en la cara de la prima Ajá ¿Y el audio es mío? ¿Porque el audio es mío? Yo le he venido al audio y no me lo contesto La prima es por eso, pero vos que al lado de mí, aquí está el mío, ves ¿Quiere a San Miguel, pago? ¿Quiere a San Miguel? ¿Aquí no habías pasado, Nanto? ¿Quién? Yo sí, yo sí, para patar. Buscar el camino, Nanto. Allá se mira bonito en Honduras, ¿qué caserillo es ahí? Ahí es en el Dorado. ¿Ah, pues de ahí es la novia de Neto? De ahí es Neto. ¿A qué campo? ¿A qué campo? Allá es. ¿Allí es la Elvira? Sí, la última casa, el último. El último. Por Dios. Está lejos. Está lejos. ¿Cómo? El rato. ¿Ah? El rato. ¿Y no dije que ya con la Elvira ya no quiere nada? Nada, pero... No, nada, pero... Dice que ya terminada con ella. ¿Cómo le dijo? Ya terminada con ella, dice. ¿Pero quién decidió usted o ella? Ella. ¿Ella decidió? Sí. Ah, para que le dije que el día de Cajavicha se andaba poniendo los cuernos, para. Ajá. Pongámoslo. Llevarlo un día andando. Vámonos por aquí, buscamos el camino. Ahí está lleno el día vuestro. Ajá. Es que aquí no hay camino. Es que aquí no hay camino. Jajaja. Mira como corre el agua aquí. Jajaja. ¿Y tiene botas usted? Sí. ¿Y tiene botas usted? Ya está floreando, eh. Jajaja. 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 ¿Cómo llama aquel hombre que ha comprado teléfono? René Espinosa. ¿El otro? No, don René Espinosa, eh. No, el otro. Luego viene un regalo también, otro regalito más. ¿No? Ah, no. Otra vez. Esa se lo manda el marimbú. Jajaja. 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 ¿No le ha mandado saludos a don René? Un saludito a don René. Un saludito a don René. Están viéndome. Están las muchachas ahí que están pendientes. Están las muchachas ahí que están pendientes. Bastantes muchachas que están viéndome ahí. Allí. Sí. Hazle una marisita, pues. Jajaja. Este es dulcito, ¿cierto? Es dulcito. Es dulcito. Las hipotas de todos lados. No, el marisita de las hukuyas no sale nada, va. Nada, no sale nada. ¿Por qué era? Ya no sé. ¿Tanto que les pasa cantando ahí con un poco kuruchu pa? Sí. ¿Tanto está? ¿Va que y pasa cantando? Sí. Sí. ¿Usted tiene un escanto una buena rola? ¿Cuál le debería cantar, Nando? ¿Quiere que le cante a día la verdad? Jajaja. 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 Neto. No, pues por ahí nos vamos a ver más adelantito. Más adelantito. Más adelantito. Más adelantito. Que le deje el like. Quiero que Nando le cante el himno de Honduras. Jajaja. ¿Estamos? Estamos. Va pues. ¿Ah? Nando. ¿No vivieras aquí vos? No. ¿Ah? No. ¿Por qué vos? No. Ni señal te agarra vos. Muy fallo, este diablo. Jajaja. Mira, aquí hay granadillas. ¿Ah? Aquí hay granadillas. Granadillas. ¿Eh? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Lady? Para adivinar a dónde estás. Este es. Jeremí. ¿Ah? Lady llamó aquella noche. No, pero... ¿Son cuyas de ahí, Nando? No. Si esta granadilla. ¿Ahí está? Sí. Sí son ricas animalitas. Ah. Pero es que se las han comido. ¿Lady? No, pero no se ve. ¿Ah? ¿Le habló a Gladys? ¿Quién es la Gladys? Mira a ver. Son cuyas ahí, mira. Gladys. Dayan, de Estados Unidos. Ajá. Me llamó. Ya hizo un cuyito. Me llamó ese. Ese señor. Ah. Sí. Son cuyitas, señor. Rico. Sí. ¿En qué tiempo está madura, po? Ya en agosto. ¿En agosto? Uh-huh. Oh. Ya en agosto. Ah, bien esto. ¿Esto? Vamos. Vamos. Bueno. Ya vamos a llegar aquí por donde vive Don Santo. Y yo voy muy contento porque voy aquí acompañado por dos personas muy amigos. Fernandito y... Y Neto. ¡Pero Neto! ¿O qué? Ah, no. Vaya, Fernandito. La señal de Honduras es la que está aquí. No, la señal de Honduras es la que está aquí. No, la señal de Honduras es la que está aquí. No, la señal de Honduras. Es la que está aquí. Ay, va que es montaña aquí, va. Es montaña. Ah, es montaña. Es montaña. Ahí que es a San Carlos, mira. Es a San Carlos, pa. Allá. Es una para la luna de ella, que es en Miranda. Ahí va, entonces, ¿y Don Santos, pues? ¿Me siento? Sí, vamos, pues. Ah, 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 a verééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¿Ah? Yo creo que no está. ¿Cree? Hablele. Lo santo. Lo santo. Lo santo. Lo santo. No está. Ya lo vamos a ir a buscar aquí a Portorola. ¡Ay! Lo santo. No está. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Dando tan mirado que vives que donde vive Don Santo. Tan solo. ¿Sí o no? Sí. Está horrible donde vive este maestro. ¿Por qué solo? Porque es solito. ¿Eh? Es solito. Sí. Y no hay nadie aquí. Y hasta tiene palitos arriba en la casa. Sí, como se fuera de yuca. Vamos a ir a hablar y ahí Don Santo va a estar donde Don Dima. Ahí está. Don Santo. Don Dima. No, tú estás aquí buscándole y dormido estaba. Don Dima. Ahí estaba, Don Dima. Ahí estaba, Don Dima. Y ni a rato le estábamos hablando. Don Dima. Don Dima. Don Dima. Don Dima. Ey. Neto. Ahí estaba, y a rato le estábamos hablando. Estaba dormido. Bien dormido estaba. Encantarle como guapo a ver qué es. ¡Aaah! 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 ¿Dónde está? ¡Venga, venga, aqui platiquemos, está más fresco! ¿Llevas pescado? ¿Llevas pescado? Llevas pescado. ¿Ves cómo dice? ¿Sí llevamos pescado? No. Ábrele. ¡Está visitándolo! ¡Venimos! ¡Venga! Oiga, dormido estaba. Dormido estaba. Bien dormido estaba, ya no había escuchado. No duerme anoche quizás. ¿Ah? No duerme anoche quizás. ¿Cómo que te pones? ¿Aquí lo has de comer los jancudos? Sí, aquí se los comen los jancudos. Es que son millones los que hay. No solo uno. ¿Dónde está todo? No. ¿Tienes dañito va? ¡Ay! ¡Uy! ¿Tiene disgusto? Venga con las pupusitas que tenemos aquí le va a quitar. ¡Venga! ¡No tenga pena!